Pasaba por aquí y se metió al programa. Pero había dormido. Mister, mister, mister. ¿Qué tal, mi querido? Voy a intentar hablar con usted en inglés. Suave, suave. Mister Lath. Es la pronunciación escocesa que viene de Escocia y que tiene la terminación muy difícil de decir. El esperanto es más fácil. Lathc. Lathc, pero no es extranjero. ¿Qué significa Lathc? Pues significa toda una filosofía. De la confortabilidad. Estar relajado, cómodo, ¿sí? Los aviadores vivimos más cómodos. A ver, otra vez. Nos ahorramos el nombre. Los aviadores. Lathc, los... Ella sabe muy bien qué significa. Porque me da flojera decir. Estoy cómodo. Estoy confortable. Por eso vivo relajado. Claro. El sombrero es para la imagen cuando viene la foto. Más me bajo aquí, ya estoy presentable. Elegante. Pero yo vivo relajado. Porque los aviadores vivimos más cómodos. ¿Cómo están ustedes? No, pues están relajados. Comfortados. ¿Cómo hizo usted para llegar a ese nivel de confort? Pues, justamente, cuando pasaba por aquí, dije, les voy a explicar cómo vivir relajado. Hacer un esfuerzo por ellos. Todo empezó. Qué bonita usted. Qué bonita vibra tiene usted. Qué linda niña. Es casada, ¿eh? No, yo lo sé. Pero se puede decir lo que se percibe de las personas. Cómodamente. Es casada. ¿Símpre entendés? O sea, no soy ese pretendiente. Entonces, todo pasó. Todo empezó hace como 32 años. En unas vacaciones. Llegaron las clásicas vacaciones de Semana Santa. Y yo llegué, dije, me relajé. Llegué a la casa. Mi mujer me hacía todo. Descansa mi vida. Estás relajado. Comfortable. Y desde entonces me quedé en este estatus, en esta estancia fantástica. Claro, mi mujer ya se fue de la casa. Pero. Yo estoy relajado. No trabajo. Estoy cómodo. Estoy bien. Pero ¿trabajó alguna vez en su vida? Claro, sí. Trabajé en varias dependencias de gobierno. Ah. Y de pronto, de pronto, me toqué con un amigo que me dijo, ¿Por qué vas ocho horas diarias de burócrata a poner sellos, poner timas de idea con los ciudadanos? No. Yo tengo un compadre. Y que me voy a poner un poco menos cómodo. Me presentó a su compadre. ¿Y luego? Ah, pues desde hace 32 años yo vivo cómodo, relajado. En mi zona de confort. Gano muy bien. Pero no trabaja. No. Que trabajen los que no están en condiciones de ser inteligentes y estar confortables. Yo soy aviador. Sí. O sea, pilotea un... Alguna vez lo pensé. Alguna vez dije, de chamaco, ¿no? O sea, ¿usted es de los que llega, cobra y no trabaja? No, no, no. No, yo voy una vez cada 15 días. Firmo. Llego temprano. Claro. Saludo, por lo menos le llamo tres o cuatro veces a la semana. No voy a decir quién. Al compadre de mi amigo. Y vivo tranquilamente. Esa usted tiene su curu, seguramente. No, no. Ojalá. No, no, no. Pero sí tiene que ir. Pero soy aspiracional, ¿eh? ¿Qué trabajo? ¿Soy aspiracional? Algún día igual me he estado en una curu y que me quiten de ahí, ¿no? Porque ahora parece que ya se van a estar relegiendo. Sí, sí, sí. Bueno, con usted brincar del Senado, del Senado, del Senado, del Senado, del Senado, del Senado. Es una posición como líder sindical. Esa es una posición como... Fidel Velázquez se quedaría corto con el pensamiento que usted tiene. Treinta años de confort, cabrón. Treinta y dos. Treinta y dos. Y meses. Y meses. Así. ¿Y cuánto gana, si, pues, sin inscripción? Pues, más o menos mil quinientos pesos. Diario. Su dieta. Claro, diario. 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 Y también está la dietita, tengo un cochecito que me dan, ¿no? Ah, también le dan coche. O sea, para la bonita. Oiga, pero usted no vive en un confort, usted es un mantenido de la nación. Es la gente envidiosa que me denombran. La mayoría de los mexicanos, los que sabemos movernos y acomodarnos en ese sistema, así lo hacemos. Lo padre del coche. ¿Cómo te gusta que te digan? Cati. Lo padre del coche, Cati, es que vas, llegas a la gasolina, charolita de por medio, no paga el gasolina. No, todavía hay eso. Caray. Que le eche con la aceite. Igual coche, ¿no? Cualquier cosa. Charolita de por medio. Y en las casetas todavía pusieron la charolita. Yo no pago absolutamente nada. Ah, nada. El agua, el predial, el... Es que el compadre está en todas las partes. Pues a ver si me ayuda usted. No, con gusto. Con gusto. Lo que hacemos... ¿Vitamos a desayunar el compadre? Lo que hacemos es no ser descarados. No, hay que... Pues, ¿y tiene usted hijos? No, qué flojero. Tuve, tuve. Ya cumplieron 12, que vayan a trabajar. Para estar... ¿Cuánto? 12. 12. Llegando a 12 ya... Debería ser ya mayor de edad de esa edad. Pero bueno, lo importante es que con respecto a lo que usted me decía de conocer al compadre, estar cómodo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Lo importante sería, casi, todos los amigos, que nomás para taparle el loco al macho, todos los que quieran, ¿eh? Yo le cobraría un 30% de... Ah, ya, ya, ya. Pero... Yo, que yo, usted, que usted tiene que pagar mil pesos. Me da 300. Y ya no paga esos mil. Todos ganamos. Algo razonable. Todos estamos cómodos. Todos ahorramos. Sí, 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 sí. Es perfecto. Este es un sistema... Es la felicidad permanente. Redondes. Y sí, algún día, como bien vaticinó usted, voy a estar en la cruz. Nunca se ha enfermado, nunca... ¿Alguna vez? Y ahí, ¿qué? Aunque, esto de estar cómodo hace que uno no se enferme casi. Casi. Cuando hay unos... Usted es un gasán profesional, un mantenido. No, la... Eso era más corto. Me quité hasta el nombre. ¿Y así? Porque hay que andar de incógnito. Ah! Si no, lo ubican a uno... No porque tenga temor a la ley, ¿no? Sino porque los parientes empiezan y están... Ya, 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 ya. Yo voy solo a todas partes donde llego el ligo porque invito. Ya está. Cómodo, relajado. Voy a Europa tres, cuatro veces al baño. No pago mi centavo. Claro. Cuando quieran vamos. En lugar de que paguen treinta mil pesos por ir a Europa, les cobro diez mil. Y nos vamos todos. Es un yate personal. No, no, no tengo yate porque eso ya implicaría otras cosas. Pero me lo presta el compadre de mi amigo. ¿Cómo te lo presta? ¿Vale? O sea, para... Digo el yate porque... Oigan, pero ¿y tiene usted pareja? ¿Tiene usted novia? ¿Esposa? Varias. Varias. Por lo siguiente. No, pero yo soy honesto. Todas ellas lo saben. O sea, a veces me dijo un abogado el otro día que tenía diez novias. Yo no miento. Y todas se conocen y dije, ándale. Se desconocen a veces. Es verdad. Pero, todas saben que yo tengo una pareja por semana por la cual vivo. ¿Cómo lo de? De cualidad, no. De cualidad. Porque llego a sus casas y yo no voy a estar. Ah, además. No, si usted un mantenido definitivamente. Like, like. Es un mantenido. O dos siglas posconocerense. Cada quien tiene un talento en la vida. Sí. No, no. Y que esté muy bueno para... Para escribir. Pues me esfuerzo. Hago mi mejor... O sea, deja usted satisfechas a todas. Estoy cómodo. ¿Cuánto les cobra si no es indiscreción? Luego existo. ¿Cuánto les cobra si no es indiscreción? Porcentaje. ¿Cómo porcentaje? Porcentaje. Digo, damos porcentaje que yo llego y como ahí, continuamente, me atienden muy... Sí. Porque una semana estás... Bueno, de lunes a viernes, fin de semana, yo... Una semana... Es muy fácil, de lunes a viernes, les caen de novedad que... Ay, ya llegó mi vida, que la desayunita. Ya ves cómo se va a dar a las mujeres y les gusta eso. Sí. Atender. Bueno, cuando saben cocinar. Eso es un requerimiento. Yo siempre les pregunto, oye, ¿te gusta la casa? ¿Te gusta lavar, planchar, cocinar, atender? O sea, llega usted con su ropa, se la lavan, la planchan, todo, plancha usted a la... Absolutamente. ... lana, etcétera. Sí. Sí, porque... O sea, su vida está planchada. Por decirlo de alguna manera. Vivo planchando. ... planchando. Quiero decir, vivo de una manera... No está enfermo de nada. Toma, toma viaga. No. No. Tengo un método. ¿Qué arrabes? ¿Cuál método? No es por dárselos a desear. Explique. Ay, doctor, ¿cómo está ansioso de saber eso? Los besos. Los besos. ¿Qué pasa con los besos? Mire, la verdad, compañero, no es por favor. No sea una persona confortable. Pero si ustedes se olvidan de los besos, pues ya no va a haber el exceso. Que no digo la palabra exacta, porque capi aquí a mi derecha. Si estuviera mi siniestra, sí, pero... Mi siniestra. Cuando uno se olvida de los besos y empieza a preocuparse, ¿por qué no? Se pone derechito. Ah, ah. Besen. Sacro lumbar. Lo importante no es lo segundo. Lo importante siempre es lo primero. Den besos. Al haber besos, hay aceptación, intuyes inmediatamente... Hay salivación. Claro. Un intercambio de... Inmiración. Y uno sabe si ella está de buen talante para lo que sigue o no. Si uno está dispuesto... No, y sobre todo si se lavó la boca, si tiene caries, si... ¿Ves cómo eres por salida? Si el puente está... No. Los besos son... ¿Qué es mejor, pedir un beso o robarlo? Según tu experiencia. Lo mejor del beso es avisar con la mirada. ¡Ay, güey! Uno la ve... Ahí te voy. Si la otra la ve... Y darlo poco a poco. Avisar con la mirada. Darse a desear. Dime el beso, le ves los ojos sonríen. Dime otra vez el beso, te pones cómodo. Y ya baja aquí el rostro. Y cuando uno da besos, jóvenes, todo sucede. Pero no se olviden de los besos que uno llegaría. Y buenas noches, con permiso. No, ¿qué pasó? Así uno, güey. No es cómodo. No, no es cómodo. Besar. Estos primero besar. Esos bonitos, chiquitos, mordiditas, rostrositos. Hablen. Hablen, señor. Que hablen los labios. Hablen. Es cómodo. Hablen. Te quiero, me gustas. ¿Qué pasó en el día? Transiten. Veanla, bonito. No quiero. No, no, no. Don Juanismo, no. Don Juanismo, no. Es cómodo. Una vez que uno le da bebé, si la convence, ya ella hace todo. Es muy cómodo. Además tiene que hacer todo. Les gusta porque creen que toman la inicia de los besos. Tienen el poder de la cosa. Y uno se queda cómodo. Bueno, hasta le hacen a uno piojito. No impresionante. Entonces ya, se voltea o no se mueve. Y ella se voltea y empieza aquí a hacer. No, una cosa. ¿Cómo va? Comportar. Eso. Como decía, había una filosofía detrás. Sí. No, por lo tanto. No filosofía detrás. Sí, claro, bueno, según. De cómo le veas. No, y según donde te guste estar, por atrás o adelante. Estoy cómodo, luego existo. Bien. Se me hace que su compadre es López Obrador. No, ¿qué pasa? Se vive en el confort, paz y amor. No te metas con el nide. Nosotros no nos hemos metido con los cobros. No te metas con el nido. Lo que dices es que nunca lo pescaron. Eso sí. Y no es mi compadre, ojalá. Ya tendría yo la curura. Es compadre de mi amigo. Sí, con sus amigos. Compadre de mi amigo. Oiga, ¿y por quién va a votar? Yo, que te doy sin discusión. Es compadre. Es compadre. Sí, es domingo. No voy a poder. Es que los domingos sí me ausento. ¿A dónde se va? Pues depende. ¿Jove? Ahora sí que muevo el mundo que tengo, un mundito. Ahí voy. Ahí voy. Con todo es gratis. Todo lo paga el erario público. Sí, no, qué maravilloso. Qué barbaridad. Todos los mexicanos deberíamos vivir así. De todos modos deberán llevar algo. Sí, pero alguien tiene que trabajar, alguien tiene que producir, alguien tiene que generar una riqueza. ¿Qué un dos ciudadanos? Es que digo, es usted un inconsciente, vamos. Todos los mexicanos vivimos así, o aspiramos a vivir, aquí somos aspiracionales. O sea, vivir de regalado, vivir de... sin trabajar. No, pues vivir de acuerdo al sistema que nos tocó. Ah, uno tiene que arrellanarse, acomodar. Vivir así, según... Claro, con la imagen yo me acerco lo suficiente para tener una buena imagen. O sea, usted se acomodó a su compadre o a la misma. No, no hemos llegado a eso. Sin embargo, debo confesar que lo haría. Con tal de no perder el estatus. Sin salir de mi forma. Sin salir de mi zona. Muy bien. Pues, señor Latka. Gracias. 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 Gracias por haber pasado a saludarnos. Gracias. 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 Gracias.